¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a TAUN GAMEPLAY! Voy a tocar el de terror y diversión Estamos a sábado, un día muy divertido, muy tranquilo porque estamos aún con el domingo por delante y tenemos terror y diversión en el canal Hoy empezamos con la diversión, tenemos Pac-War y es un juego de Pac-Man muy original Mezcla tres cosas interesantes La primera es un Pac-Man en primera persona en tres dimensiones así, pues más moderno La segunda son armas de fuego a lo Call of Duty, a lo Battlefield, a lo Shooter que salen cuando nos comemos la bola blanca, la bola azul, blanquizul Y lo tercero es un poquito de terror, ya que los fantasmas no son fantasmas sino que tenemos que matar a los Pac-Mans Sí, son Pac-Man siniestros, con dientes afilados como pirañas y nos quieren matar, pero tenemos armas que nos defienden El objetivo es conseguir comernos todas las bolas como si fuésemos Pac-Man Enfrentarnos a los otros Pac-Mans con las armas y no morir en el intento Tenemos tres o cuatro vidas, no lo sé Y empezamos ya, os lo dejo en la descripción por si queréis probarlo Pac-War Ahí está el mapa Fijaos, veis las monedas y esta weapon Es importante que si encontramos solamente cuatro armas, así que si la encontramos Atacar, atacar con todo O sea, cuando es que jugamos un juego parecido a este Hace un tiempo, como de terror Tenemos tres vidas, como... ¿Habéis oído? Eso es que hay un Pac-Man cerca Es que no son fantasmas, eh Son Pac-Mans malos Entonces la idea es... La idea es... ¿Dónde estás? Acerca también, tengo aquí un arma Voy a aprovechar y coger las bolitas que hay por aquí Está todo muy oscuro ¡Ay! Ahí estaba, ahí estaba Se le ha oído, pero está súper oscuro Fijaos que viene, 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 viene ¡Viene a mi ven! Que tengo aquí un arma Cuando coges el arma, empieza a sonar música de Gammelstein Y... Y pasamos de ser siniestros a ser los malos nosotros, ¿no? Digamos, a ser un juego siniestro que da un poco de miedo Por la oscuridad A que somos nosotros los malvados Nos enfrentamos a ellos con las armas ¿Por qué no he cogido esa bola? Muy sencillo Porque me lo haces falta No te dejes bolitas ¡Aaah! ¡Yo no he dado! ¡Came,ame,ame! ¡Came,ame,ame! ¡Came,ame! 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 Me ha comido, me ha comido el Pac-Man ese Y hay más, hay más, hay más Porque lo estoy persintiendo ¿Dónde leyes he dejado yo la bola? ¡Ay! ¡He venido otro Pac-Man! ¡Y otro! ¡Armas! 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 ¡Y me come! No me lo puedo creer Me he quedado una vida Me he quedado una vida, he cogido el arma Y no he podido matarlo Porque justamente me ha tocado la arma más floja de todas Una pistola, una pistola doble Allí hay una bola Me la dejé al principio Bola Venga Vengémonos Vamos a vengarnos, vamos a vengarnos, vamos a vengarnos ¡Vamos a vengarnos! Me la juego Vengáis ¡Muere! ¡Muere! ¡Uno menos! ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo coger bolas cuando estoy con las armas! ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! El terror de... El terror de... El terror de... Te mato Si te acercas mucho no te da tiempo de dispararle Bueno, aquí hay una cosa mala Y eso no lo sabía yo Cuando agarras las armas no puedes coger ¡Muere! ¡Tengo miedo! ¡Armas! 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 ¡Vale! 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 ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Raspira! ¡Raspira Taun! ¡Es que me emotivo! ¡Me emotivo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que me voy a matar! O sea, debo sentarme en matarlos Cuando tengo el arma ¡Te he visto! ¿Dónde te has escondido? ¡No seas! ¡Ah! ¡Ahí hay dos! ¡Toma! Yo como se enfada, ¿eh? ¿Me estás en alguno o no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he quedado sin ninguno! ¡Me he quedado sin ninguno! ¡No, no, 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 no! ¡Nooo! ¡Y tengo uno por atrás! Otro por el lado, otro por el frente Es muy difícil. Bueno, he conseguido más puntos que antes Creo que da puntos, ¿verdad? Matarlos Es un juego muy divertido, gratuito Por supuesto, sabéis que yo os traigo juegos Indies Para que los disfrutéis Y mezcla muy bien todo esto Es el típico juego que yo digo Está hecho para el canal Terror y diversión Uno se lo pasa bien cuando coja las armas Pero ¿Cuántas armas habrán? No quiero, no quiero, no quiero Ni Iberos Ni Iberos, en las esquinas están las bolas Yo pienso que solo he cogido un arma, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Oh my cat! ¡Oh my gatito! ¡Oh my gatito! ¡Oh my gatito! Ok Voy a ir bordeando porque supuestamente Las bolas están justo en las esquinas Un récord de puntos Aunque no es tampoco nada del otro mundo Pero son 1710 Y estoy pasando de las cosas Porque hay uno Hay más de uno Hay más de uno No, no, no Gracias Gracias por tener Ahí el camino No he cogido todas las bolas, ¿no? No es posible que he cogido todas las bolas Me refiero a las armas ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡No me noto contigo! ¡No me noto contigo! ¡Venga! ¡Me voy! 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 ¡Te dejo hacer tu vida! ¡Te dejo hacer tu vida! ¡Ahí va! gas... ¡Dios mío! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión este juego! Lo que está claro es que las armas están para las esquinas ¡Aaah! ¡Miedo! 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 ¡Terror! 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 ¡Qué sensación más mala cuando las tienes cerca! ¡Por favor! ¡No los veo! ¡No, no, no! ¡Tengo uno ahí! ¡No te gires! ¡No te gires! ¡No te gires! Vale, ok 1820 puntos Había uno por aquí Espero que no lo veáis muy, muy oscuro Intentaré subirlo un poquito Para que se os haga más ameno De ver ¿Dónde están las bolas, por favor? Y no penséis mal Que os conozco Puntos, puntos Quiero un arma Para enfrentarme A los fantasmas Y aquí tiene que haber una Y aquí hay una, y aquí hay una Y, 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 y... ¡No, no, no! Era una trampa Era una maldita trampa ¡Me estaba esperando! Venga, último intento No, no me quedo con las ganas De, 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 de hacer un poco más de puntos Por lo menos 2000 puntos Venga Confiemos en 2000 puntos Confiemos en 2000 puntos Es, es mi objetivo Y fijaos en que cuántos puntos dan cuando matamos a uno de los, de los Spagmans Yo diría que tendríamos que ir a por ellos Pero ya ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Uy, es que este, este arma no es la mejor, ¿eh? Venga, ¿dónde estáis? Oh, oh, da más puntos, ¿verdad? No me gustan las pistolas Son malas No funcionan No funcionan ¿Me han dado puntos al disparar? Sí Arma, otra vez las pistolas Odio las malditas pistolas En serio No sirven de mucho Había un cuatro Lo peor que te puede tocar en este juego son las pistolas Definitivamente Mi objetivo eran 2000 Pero Vamos a olvidarnos del objetivo Porque no, no voy a llegar No voy a llegar Me queda un intento Me queda una vida La vida final Esta es la vida final Estoy buscando Estoy buscando bolas Bolas que no me den pistolas Bolas que no me den pistolas Bolas que no me den ametralladoras Bola, uno ahí Corre, corre, Tau Corre Aquí no Sé dónde hay una Sé dónde hay una Aquí Pero cuidado Porque a veces ponen trampas ellos mismos Otra de las malditas pistolas Ah, que tengo que darle con los dos botones Vale No son tan malas Soy yo el malo Oh Oh, oh, oh ¿Dónde estáis? Nos veo Nos veo Pero me quedo aquí Porque tengo otra arma No me voy a dejar mucho de aquí Sí Oh, oh Venga Llegamos a 2000 Yo lo sé No presiento Y uno ahí Y uno ahí Arma, arma, arma Arma, arma, arma Arma, arma Yo lo veo Jolín Me matan siempre Creo que mi recuerdo estaba en 1800 y algo Y no he conseguido pasar de ahí Pero ¿sabéis qué? Que tengo un ejército de animatago Un ejército del terror Nunca mejor dicho Que lo va a hacer mucho mejor que yo Así que enviadme por Twitter vuestras puntuaciones Y espero que lo paséis muy bien con este juego Tanto como yo jugándolo Y si con el vídeo también lo habéis pasado bien Pues agradezco mucho vuestros likes Vuestros comentarios Y vuestras suscripciones Porque así estáis conmigo para siempre Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Así que he llegado a vuestras casas Y hasta la siguiente Te, 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 te Animatago un mes